Yo miraba en la tele de Uruguay, miraba esto, y nunca, a mí nunca me iba a imaginar que yo iba a tener un hijo en la selección. ¿Cuándo ibas a soñar? Pero ni en sueño. Hoy fue una emoción tremenda. Estuvimos allá, me abrazamos, estaba conmigo. Ah, tan loco, como que estaba con esas ganas de estar contigo. ¡Pues feliz! Feliz, feliz. Yo doy suerte, ya que yo soy pie caliente. Yo doy suerte. No saben ni lo que están viviendo, pero es algo tan inmenso, tan grande, que nunca, ya que nunca fuimos campeón en el mundo. Sinceramente, nosotros estamos muy felices. Yo estoy viviendo un momento tremendo, un momento que jamás en mi vida iba a pensar acá, estar acá, frente a ustedes, ahí. ¿Cuándo yo iba a pensar en un barredor? Estar acá, frente a ustedes.